Nada tengo que ofrecerte a ti, mi buen señor Solamente cuatro cosas, las que a ti yo puedo darte Y es mi vida, y es mi alma, y es mi corazón Y es mi canción, ma alegre, es para ti, señor Ahora quiero glorificarte con cuatro cosas que hay en mí Te doy gracias, Jesucristo, por cuatro cosas que hay en mí Y es mi vida, y es mi alma, y es mi corazón Y es mi canción, ma alegre, es para ti, señor Y es mi vida, y es mi alma, y es mi corazón Y es mi canción, ma alegre, es para ti, señor Y es mi canción, ma alegre, es para ti, señor